Ves que como hombre yo pienso que estos consejos para hombres son esenciales, son como reglas de vida que todo hombre debe saber, que yo te garantizo que tu papi no te dijo, pero ahora tu hermano mayor, tu hermano mayor te va a dejar saber, empecemos. Número 1, hazte la prueba del mal aliento, el ves que el mal aliento puede arruinar cualquier situación, cualquier negocio, cualquier instante que conoces a otra persona y especialmente cualquier situación sexual que estés con una tipa, si tienes mal aliento arruinaste todo, entonces si sabes como que estás oliendo algo feo y no sabes si eres ti, bien fácil, quiero que agarres tu muñeca, quiero que la lames 2 a 3 veces y después déjala sentar como 10 segundos y huela eso. Muchachos, eso podrido, eso apestoso, eso es tu aliento muchachos, ves que la mejor forma de combatir contra esto es teniendo una rutina de higiene oral que es necesario y fundamental, entonces aquí se la doy, 1, te tienes que lavar los dientes 2 veces al día en la mañana y en la noche por 2 minutos, 2, tienes que pasarte el ídolo dental todas las noches y finalmente número 3, cómprese un enjuague para hacer de mañana y noche, yo te prometo que tu aliento siempre va a estar refrescado. Número 2, cada hombre debe tener una rutina de piel de por lo menos 3 pasos, es que tienes que jugar a tus esfuerzos y si usted piensa que tus genéticas no es tu esfuerzo o no te fue bendecido con genéticas, tienes que trabajar con lo que tienes, queriendo decir que con el rostro que tienes, tienes que asegurarte que sea la piel más bonita y más perfecta posible y para hacer esto tienes que tener esta rutina de 3 pasos, que quiere decir, te vas a lavar el rostro todos los días con un jabón facial. Número 2, te vas a exfoliar por lo menos 1 a 2 veces a la semana y número 3, te vas a poner una crema hidratadora en el rostro, haciendo estos 3 pasos muchachos es más que suficiente para combatir cualquier problema de piel, ya sea textura, acné, piel roja, hiperpigmentación, ya sea piel seca, piel aceitosa, ves que no importa que problema tengas, si usas estos 3 pasos te va a ayudar. Número 3, si vas a traer a tu chica a tu dormitorio, quiero que ordenes, que quiere decir esto, quiero que pases el vacuum, que los te des todas tu furniture, yo quiero que arregles todo tu cuarto, recojas el relajo, dobles toda tu ropa, yo quiero que hasta limpies tu baño, asegúrese que huele limpio, yo quiero que restreyes todo, especialmente ese servicio que ha de ser una asquerosidad, ves que lo que tienes que entender es que yo te garantizo que usted habla con cualquier mujer, ella te puede dar historias tras historias de hombres que ella ha ido a sus casas y parecen como que están viviendo como un niño pequeño, muchachos, usted hace esto instantáneamente, va a estar en el top 10 o 20% de hombres que esta tipa ha encontrado, usted va a parecer ese hombre maduro como que tiene todo fijo y arreglado en su vida y te prometo, va a dejar una impresión perfecta en su cerebro. Número 4, quiero que te lo tomes con calma, quiero que te lo disfrutes, todo en la vida, todo en la vida, ves que si no sabes a donde voy con esto, probablemente estas todavía muy pequeño y esta bien, algún día lo vas a entender, pero creo que todo en la vida lo tomes con calma y disfrútalo, muchachos, ves que el problema con muchos hombres piensan que todo debe ser rápido y fuerte y la realidad es que lo más bonito es disfrutar el proceso de lo que sea que estás haciendo, de lo que sea. Número 5, nunca vayas al supermercado con hambre, ese es uno de los errores más grandes que puedes hacer, ves que cuando tienes hambre, todo lo que vas a ver, se va a ver rico y se va a ver bueno y te lo vas a echar en la carreta y ahora vas a estar sobregastando dinero y vas a estar comprando comida chatarra que te va a engordar y te va a hacer ver peor. Muchachos, usted tiene que ir al supermercado ya cuando estés lleno para solo comprar y reemplazar lo que realmente necesitas, así te ahorras dinero y te aseguras que no quiebres tu dieta. Número 6, ves que una tipa que es una 7 pero es cuerda es mil veces mejor que una tipa que es una 10 pero está loca, ves que esa tipa loca, sí, al principio va a estar divertido, al principio vas a estar en cloud nine, el problema es que te va a dejar quebrado y mentalmente exhausto, muchachos, es mejor tener una tipa que tal vez no sea un 10 pero sea bonita, pero sea más cuerda, sea más madura y si por alguna razón, muchachos, puedes hallar un 8, 9, 10 y es cuerda, yo quiero que te cases con esa tipa, ahí lo que tienes es un unicornio. Y finalmente muchachos, número 7, la confianza es literalmente la llave para todo en la vida, quieres ser exitoso en cualquier cosa, necesitas confianza, cuánto dinero ganarás, es tu confianza, cuántas chicas usted va a tener en su vida, es tu confianza, la facilidad de poder liderar, tu confianza, cuántos amigos tendrás, tu confianza, ves que muchachos, teniendo confianza te va a ayudar a ser exitoso en cualquier aspecto de tu vida. Y eso es todo de mi parte hoy muchachos, espero que les haya gustado, si les gustó no se olviden de dejarme un like allá abajo y también muchachos no se olviden de compartir este video porque nos ayuda a crecer, eso es todo de mi parte.